¡Corte! Por fin, vamos a ver que hay en la mesa de comida. ¡Hola, Fernanda! Oye, qué rico se ve todo. ¿Quieres que te haga un jugo? Sí, sí, me encantan todas las frutas y verduras. Te voy a hacer uno con plátano, con naranja, zanahoria y limoncito. Perfecto, como el que me hago en mi casa. Rico y nutritivo. Fíjate que las frutas y vegetales están frescas y naturales y las conseguimos en supermercado Bayar. ¡Ay, mira el pan dulce y el champurrado calientito! El pan dulce está hecho a mano. ¡No! Y mira el queso fresco y los chiles rellenos. ¡Me muero, eh! ¡Me muero! Toda esta comida que habéis preparada aquí está como hecha en casa y es de supermercado Bayar. ¡Mira el helicóptero! ¿Qué está pasando? ¡Ay, Fernanda, tú tan ocurrente! Oye, mujer, mejor te hago tu jugo. También házmelo. ¡Tu jugo, Fer! ¡Gracias! De nada. En Bayarta Supermárquets puedes conseguir todo lo que tu familia necesita y deliciosa comida preparada para que pases más tiempo disfrutando y menos tiempo cocinando. Bayarta, tu tienda latina por excelencia. Mраitat Bayesz Bremacha Bayarta Bay� Bayarta